Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Tenemos un compartimiento, el cual es adaptado como tipo caleta, donde es interior, en la parte frontal, villarela, automotor, villarela, automotor. Apreciamos dicho compartimiento, donde hayamos unos paquetes envueltos en cinta adhesiva color beige, que en su interior contienen una sustancia pulvurulenta con olor, color y demás características similares a la pasta base de coca. Es un honor ser policía. Bueno, en primer lugar, el fin de semana se realizan dos actividades operacionales. En primer lugar, policía de carreteras incauta 30 kilos de base de coca, que se encontraba ocultos en el tablero de un vehículo tipo automóvil, donde se logra la captura de una persona. En segundo lugar, gracias a un trabajo articulado con la dirección de antinarcóticos, se logra la incautación en el estrecho de 98 kilos de clorhidrato de cocaína, con un capturado en un vehículo furgón mediante la modalidad de doble techo. Importantes resultados en el departamento del Cauca. En la última semana estamos llegando a los 950 kilos de clorhidrato de cocaína y sus derivados incautados en un trabajo importante realizado por policía de carreteras y unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en coordinación con el Ejército Nacional. Continuaremos trabajando para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de todos los habitantes del departamento del Cauca. y garantizando la seguridad de todos los usuarios de las vías del departamento. De acuerdo a información de inteligencia, estas incautaciones estupefacientes corresponden a grupos armados organizados que delinquen en la región. Estamos hablando puntualmente del Gaur Carlos Patiño y del Frente Manuel Vázquez Castaño del ELN. Estos casi 900 kilos incautados tienen una cifra superior en el mercado negro de los 4.500 millones de pesos. Son unas afectaciones muy importantes a las finanzas de estos grupos delincuenciales que afectan al sur del departamento del Cauca. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.